Andrés Fierro y Liliana Hernández olvidan polémica en Hexatlón al estar, así disfrutan de su amor. Tiene relativamente poco tiempo que terminó la segunda edición de Hexatlón al estar donde Coque Guerrero consiguió la Copa del Vialeti. A pesar de ello, quienes más han robado cámara son Andrés Fierro y Liliana Hernández. Lejos de todo el rigor de la competencia, siguen con su relación, así lo podemos ver en sus redes sociales. En Vialeti han surgido amistades. En Amistades y en la última temporada de Hexatlón al estar surgió el amor entre los dos campeones de la sexta temporada. En las primeras semanas del Vialeti se dio una bonita relación que nos tenía atrapados. Lloramos con Andrés Fierro la dolorosa salida de Liliana Hernández. Afectado por la pérdida velociraptor se quedó a un paso de la gran final. Lejos de las playas dominicanas, los campeones pasan más tiempo juntos compartiendo momentos especiales. Lejos de las cámaras y con todo el tiempo del mundo para ellos, Andrés Fierro y Liliana Hernández mantienen una bella relación. Andrés y Liliana presumen su relación tras Hexatlón al estar. Mediante sus redes sociales, Andrés Fierro y Liliana Hernández comparten detalles y momentos de su relación. En diversas fotos se les ve disfrutar la compañía del otro, donde muestran su amor y cariño sin reservas. Además de los lindos momentos, la pareja de campeones, lejos de Hexatlón al estar, entrenan juntos, demostrando que son un fuerte equipo dispuesto a ir por todo. ¿Cómo empezó la relación de Andrés Fierro y Liliana Hernández? Para la segunda edición de Hexatlón al estar, tanto Liliana Hernández como Andrés Fierro fueron convocados nuevamente. Velociraptor había demostrado sus sentimientos por Triple Champer antes. Sin embargo, no fue correspondido por la relación actual de la competidora. En la segunda semana, se dio a conocer la ruptura con su actual novio. Encontró en su compañero un soporte ante los problemas y el término de su relación. Fuimos testigos de un momento que nos estrujó el corazón. Liliana Hernández pasaba un mal momento por problemas dentro y fuera de Hexatlón al estar. Andrés Fierro la abrazó confesándole que estaba enamora de ella. En un abrazo, Triple Champer compartió sus sentimientos hacia su compañero. ¿Qué polémicas enfrentaron Andrés y Liliana en Hexatlón al estar? La primera polémica antes de su relación fue la ruptura con su entonces pareja Eduardo Flores, con quien terminó por los rumores que circulaban de una infidelidad con Andrés Fierro. La polémica llegó dentro de Hexatlón al estar cuando su compañera, Marisol Cortés, cuestionó su relación, afirmando que eran diferentes en todo aspecto y fue la competencia el verdadero motivo para unirse. Para los fans, la relación de Andrés Fierro y Liliana Hernández trascendió la desafiante competencia. A tiempo de finalizar Hexatlón al estar, la pareja puede disfrutar de tiempo juntos lejos de las cámaras y los circuitos que los unieron. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para más información. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.